¡Suscríbete! ¿Te gustó Susana el desfile? Muchísimo, me parece fantástico La próxima desfilas vos Por acá, por acá Por acá, chicos No para, no para No para, no para Vamos, vamos ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ay, Virgi! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Te vio bien? ¡Te vio bien! ¡No te reconozco! ¡Qué gracia! ¿Pero estamos en Altair o no? ¡Salud para la jaula! ¡La jaula! ¡Esto lo reconozco! Y esto en el es un 20 ¡Muy bien! ¡Nos hablamos! ¡Nos hablamos! ¡Anda! 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 Gracias Gracias Gracias